Radio Hall directamente de Miami, Florida. Estamos aquí con Madame Bacile, que casi no llega porque el avión casi se estrella, no sé qué ha pasado, pero aquí está, ha llegado y va a empezar. En directo. En directo. En directo. En directo. En directo. En directo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! We might be back in a little bit with Jolt After Dark. We'll see if anybody wants to play here in the studio. So stay tuned.